... En este momento estamos en la zona comercial conocida como 11, una zona de gran cantidad de comercios que dependen al público, dando cumplimiento a 40 órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado Penal Económico Nº 8, del Dr. Meirovich, Secretaría 15 de la Dra. García, en el marco de una causa iniciada por el contrabando de juguetes sin los correspondientes permisos. ¿Qué quiere decir esto? Que son juguetes ingresados al país en forma irregular, carente de los controles que exige el Estado para la importación de estos productos y que se carecen también de los permisos por ser estalato. El estalato es un químico que se utiliza para moldear el plástico, el cual es nocivo para la salud. Cabe resaltar que esta investigación, que fue yo adelante, conjuntamente con el personal de la aduana argentina y con las directrices del Ministerio de Seguridad de la Nación, dada la proximidad del Día del Niño, es una forma de prevenir y cuidar al público los productos que adquiera, especialmente a los niños, que son los que requieren mayor atención. Gracias. 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 Gracias.